Para cantarte a ti, madre querida Eres el ángel bueno de la vida Tiembla mi corazón para decirme Que tu nombre es amor Amor, amor Hoy se adornan los cielos de colores Y desatan su voz para cantar Porque me diste tú la vida entera Y me enseñaste a amar y creer en Dios A tus pies todo el mundo en este día De emoción y de amor quiere llorar Para gritar mil veces Madre mía Ay, madre, madre querida Bendita sea A tus pies todo el mundo en este día De emoción y de amor Quiere llorar Quiere llorar Para gritar mil veces Madre mía Ay, madre, madre querida Bendita sea Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor yo viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que me hizo comprender Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor yo viviré Es la historia de un amor Cuando puedan mis noches hablarte Y logren decirte lo que eres en mí Cuántas cosas irán a contarte Cuántas otras Sabrás tú de mí Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este Jamás existió Que mis ojos Jamás han llorado Como aquella tarde Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Me llorado Vivir nuestro amor 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 Vivir nuestro amor